Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Te has detenido a analizar de qué forma tus acciones afectarán tu futuro? ¿Haces las cosas hoy, tomando en cuenta lo que quieres lograr mañana? Probablemente tu respuesta sea no. O si tiendes a ser alguien un poco ansioso, a lo mejor es que sí. Sin importar cuál haya sido tu respuesta, hoy quiero hablar contigo de ese grado de conciencia que podemos desarrollar. Donde reconocemos que los pasos que estamos dando hoy son los que nos llevarán hacia nuestro futuro. Por eso, me gustaría que buscáramos cómo conectar con esta idea sin que te genere una sensación de ansiedad. ¿Cómo lograr esto? Es simple. Vamos a empezar por dejar claro que esto no quiere decir que debamos intentar controlar cada aspecto de nuestra vida, ni el resultado que obtenemos en cada paso que damos. Ya hemos hablado de cómo la búsqueda del control nunca funciona y solo nos genera frustraciones. Así que por ahí no va nuestra intención de hoy. Tampoco se trata de desconectarnos del momento presente para vivir instalados en el futuro. Sabemos que la clave para la paz mental es conectar con el aquí y el ahora. Así que no busquemos fugarnos en pensamientos que intenten predecir lo que nos tiene preparado el mañana. Teniendo todo eso en cuenta, entonces ¿cómo vas a tomar conciencia de la forma en que tus acciones afectan a tu futuro? En realidad es más sencillo de lo que suena. Para empezar hay que entender que lo principal es siempre tomar nuestras decisiones poniéndonos como prioridad. Que nuestro bienestar debe ser nuestro objetivo. Y que hay que tomar cada paso en esta vida, hacia esa dirección. Si logramos hacer eso, nos estaremos regalando la oportunidad de tener un mejor futuro. Por eso cuídate y ve por ti. Ocúpate de tu salud física, nutre tu cuerpo, escucha tu corazón y estimula tu mente. Actuar desde un lugar de amor propio es lo mejor que puedes hacer para tener un gran futuro. Porque estarás creando tu propia realidad y construyendo un mundo en el que puedes existir en paz. También será importante lograr visualizar tus metas y objetivos. Porque esa será tu mejor guía para saber cuál es el siguiente paso que debes dar en tu camino. Recuerda que no se trata de vivir idealizando el futuro. Ni creándonos escenarios imaginarios en la mente. Se trata de entender que todo está unido y que nuestra realidad es el resultado de nuestras acciones. Así que siempre que puedas, hazte las siguientes preguntas. ¿Dónde quiero estar el día de mañana? ¿Cómo quiero que se vea mi vida? ¿Qué metas quiero alcanzar? Una vez que respondas esas preguntas, podrás reflexionar sobre la más importante. Y es justo esa pregunta con la que me voy a despedir de ti hoy. ¿Qué tienes que hacer hoy para acercarte cada vez más a esa vida? Que tengas un gran día.